La competitividad laboral en los sectores feminizados medra día a día. Sanitarias, escuelas infantis, centros de menores, centros de chamadas, residencias de mayores, comercio, SAF, limpeza. Dicimos limpeza de lugo y sentimos orgullo. El 8 de marzo para las mujeres de la CIG es un día de loita, de reivindicación. Queremos recuperar el contido de clase que tiene esta data originariamente. Este año queremos denunciar que las fendas laborales, tanto referidas a los salarios, como a parcialidad y como a temporalidad, están aumentando. El efecto que nos díamos cuando se aprobó la última reforma laboral es que el impacto que hay a tener en la desigualdad de género y a ser grande es que no se estaba teniendo en consideración. Queremos que os cuidados se sean compartidos e que as institucións doten de servicios públicos de calidade para que non pesen como lousas sobre os nosos hombros. Reivindicamos o desfrute do tempo para o descanso, para o ocio, para o autocuidado, porque xa non nos queda despois da dobre ou da tripla xornada. ¡Feyra, la, 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 la! Nesta nacerrada un manda después Como presta pa' hacer feira, como presta pa' hacer feira